La Feria del Olivo de Montoro es el punto de encuentro bienal para todos los profesionales del olivar y el aceite de oliva. Organizada por el Consorcio de la Feria del Olivo y el Ayuntamiento de Montoro e impulsada por la Asociación Española de Municipios del Olivo, supone una gran oportunidad para conocer las últimas innovaciones tecnológicas y científicas y para debatir acerca de las tendencias del sector. La Feria también promueve las relaciones de negocio entre empresas de todo el mundo y acoge la Asamblea de la Red Europea de Países Mediterráneos, en las que se han concretado numerosos encuentros de importadores extranjeros con productores andaluces. Esta va a ser la edición más internacional. Tenemos 120 expositores de 10 comunidades autónomas de 7 países, pero además, gracias a la Junta de Andalucía y ahora nos acompaña también el delegado de Economía, tenemos también una misión inversa a través de Extenda, en el que comerciales de distintos países del mundo están también teniendo encuentros comerciales en este momento. La labor de Extenda, a través de todo el calendario de cada año, programa la participación de empresas nuestras en misiones comerciales y en ferias internacionales y a la misma vez propicia este tipo de encuentros donde traemos a los prescriptores, a los grandes importadores, a los productores de otros países, a que encuentren en nativo, en el territorio, lo que producimos. Sobre el aceite de oliva habló también el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien destacó que la provincia de Córdoba cuenta con cuatro denominaciones de origen, más que ninguna otra en el país, y con los aceites más laureados del mundo. Por eso, no podía haber mejor escenario para la celebración del segundo salón del aceite de oliva virgen extra, con la degustación de los 100 mejores aceites del mundo. A la inauguración de la feria asistió la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien se refirió a la próxima reforma de la PAC en la que Andalucía se juega mucho por el carácter estratégico del sector agrario. Por eso, la presidenta ha reclamado al Gobierno de España que sea firme en la defensa de los intereses del campo frente al recorte del 16% previsto en los fondos de la política agraria común. No tienen en cuenta el magnífico trabajo de fijación al territorio, de creación de empleo, lo que han hecho nuestras cooperativas, nuestros productores en estos años, y cómo han apostado por el valor añadido, por la innovación, por el desarrollo y por la investigación. Y creo que estas de las cosas, que si Europa toma esta decisión, se equivoca y se vuelve a poner enfrente de los intereses de las personas. La PAC ha estado muy presente en la Feria de Montoro, y a ella se han referido los representantes de las organizaciones agrarias que asistieron a la inauguración. Así, el secretario general de COAG Andalucía mostró su preocupación por las consecuencias que la futura PAC puede tener para un sector como el del olivar, del que viven 250.000 familias de más de 300 municipios andaluces. Históricamente se ha reconocido el valor de nuestra producción, un olivar tradicional, unos métodos, haciendo unas producciones de calidad, de seguridad alimentaria, eso no se puede llevar ahora al ínfimo, al mínimo. Si tienen que aportar dinero, que pongan los estados más dinero. Sobre la renta y la posibilidad de autorregulación, se ha hablado mucho en las jornadas técnicas celebradas en esta decimonovena edición. También de la calidad, ya que uno de los principales objetivos de la Feria de Montoro es incrementar el consumo mediante la educación de los consumidores, para que puedan apreciar las características del aceite de oliva virgen extra, fomentando así su distribución y comercialización. En sus más de 8.000 metros cuadrados de exposición, la Feria acoge stands de maquinaria, equipos y todo tipo de productos relacionados con el olivar y el aceite de oliva. La innovación es clave para la industria y se trabaja e invierte sin descanso en el desarrollo de nuevas tecnologías. Algunas empresas, con una larga trayectoria, poseen numerosas patentes que se han podido ver en la Feria de Montoro. Respecto a hace dos años, aquí en la Feria presentamos seis nuevas maquinaria que antes no la teníamos. En particular, la maquinaria más importante la tenía detrás de mí, es un decanter que se llama Spino M99, que tiene una capacidad de maturación hasta un millón de toneladas diaria. Todo esto porque la mecanización del campo está reduciendo el tiempo, aumentando el tiempo de recogida del olivar y reduciendo el tiempo de la campaña. Por esto, la almazara necesita máquinas más y más de capacidad de movilidad diaria. También existen empresas que ofrecen servicios integrales adaptados a los agricultores. Algunas soluciones pasan por nuevos sistemas de cultivo, como el del olivar en seto, basado en nuevos marcos de plantación. Son marcos más abiertos, más amplios, más luminosos, que aprovechan mejor la luz disponible para producir aceite de oliva, que abaratan en un 40% el coste de la inversión y el manejo en un 30%. Y, en definitiva, lo que nos permiten es producir aceite de oliva virgen esta de una forma más eficiente, más rentable para el agricultor. Otras líneas de I más D más I se orientan a la recuperación y selección de variedades de olivo. Por ejemplo, a través de un programa de mejora genética mediante cruzamientos por polinización de forma natural. Los investigadores ya ensayan en las fincas una amplia colección de nuevas variedades. Y que dentro de unos años nos va a permitir llevar al mercado variedades superiores, que en algunos casos nos han demostrado que tienen 4, 5 y 6 puntos de grasa más que el resto de las variedades, que además presentan una tolerancia a enfermedades muy grande. La superficie andaluza de Olivar supera el millón y medio de hectáreas. Un paisaje que aspira a ser reconocido patrimonio de la humanidad, pero que, mientras tanto, ya es un tesoro para Andalucía por su incalculable valor económico, social y cultural.